¡Hola a todos y bienvenidos a la sexta jornada del Campeonato Nacional de Liga! Vamos a hablar ahora del rival, del Girona, el sorprendente tercer clasificado de la Liga Española. Llega con cuatro victorias consecutivas a las espaldas, no ha perdido todavía, se estrenó con un empate en Anoeta y presenta un puñado de futbolistas recién llegados a la Liga, muy pero que muy interesantes. Vamos a analizar al rival del Mallorca con Borja Aranda, con el compañero de Radiomarca, que no solo es un gran narrador, un gran comentarista, sino que también conoce a la perfección tanto la Liga Española como la Liga Europea, así que nadie mejor que él para presentarnos a este próximo rival del Mallorca, al Girona, como siempre, de la mano de Suzuki Técnicas. Bienvenidos, ¡empezamos! ¿Y si pudieras ver la vida desde otro punto de vista? ¿Lo cambiarías? Nuevo Suzuki S. Cross Hydrant. Es el momento de cambiar. Cross the line. Tenemos ya a Borja Aranda, el compañero de Radiomarca, con nosotros. Borja, es un placer, es un privilegio tenerte con nosotros para que nos ayudes a analizar los rivales del Mallorca esta temporada en Primera División. No, el placer es mío, Tomeo. Muy buenas tardes. Para mí es un auténtico placer. Borja, vamos a empezar con un equipo complicado de analizar, complicado de analizar porque hay muchos futbolistas que para el gran público no son conocidos. Este sorprendente Girona de Michel, que es tercer clasificado solo por detrás de Barcelona y Madrid y que llega, pues que en cinco jornadas solo ha perdido dos puntos. El resto de encuentros los ha ganado. Sí, a mí me sorprende porque Girona con Michel sí es verdad que siempre ha tenido una propuesta y una filosofía de juego muy positiva, muy buena, de ser equipo dominante, con buen gusto por el balón, pero es verdad que luego le faltaban ciertas cosas o pecaba de ciertas cosas que le acababan costando muchos puntos y no le permitían estar un poquito más arriba de la clasificación. También creo que Michel ha crecido mucho como entrenador en este tiempo y es una buena noticia también para Girona y para el fútbol español. Y la realidad es que estamos viendo en Girona que ha tenido un comienzo de competición fantástico con una plantilla muy interesante y que evidentemente le puede poner en muchos problemas al Mallorca. Ya sabemos que es un equipo asociado con el Manchester City, pero ha perdido dos futbolistas muy importantes como Oriol Romeu y como el Tati Castellanos, pero yo creo que si analizamos el mercado de fichajes quizás sea de los equipos que este verano mejor y de manera más atractiva se han movido, ¿no? Sí, para mí sí, para mí es de los equipos de España que mejor ha fichado. Es verdad que esas bajas son importantes, pero es que han llegado muchos futbolistas. Ha llegado Eric García, ha llegado el propio Dobrik, Sabio, Daley Blin, en fin, han venido futbolistas que creo que sube mucho la competencia interna del equipo, que mejoran posiciones que a lo mejor andaban un poquito más flojas, más la adaptación de Sigankov que llegó en el mercado de invierno del año pasado, más futbolistas que ya estaban asentados en el Girona como Alex García, como Jangel Herrera, en fin, futbolistas que mejoran a lo que tenía el Girona y que ahora mismo le hacen ser un equipo muy competitivo y muy difícil de ganar. Vamos a presentar a algún jugador de los nuevos, de los que han llegado esta temporada. Vamos a empezar, si te parece, con Daley Blin. Un futbolista, su padre ya fue un famoso internacional holandés en el Ajax muchos años, pero él le ha superado 102 veces el internacional ya con Alanda con 33 años. Sí, bueno, su padre fue un muy buen futbolista, hay que decirlo. Daley ha sido muy importante en una selección de Países Bajos, que es verdad que ya desde hace mucho tiempo no es una selección de las grandes europeas o por lo menos de las que disputa los títulos en Europa, pero él ha tenido un papel importante jugando de central, de carrilero zurdo, de lateral izquierdo, en fin, un jugador polivalente, un jugador sobre todo con una muy buena salida de balón, lo cual para este Girona le viene fantásticamente a Michel y a mí me sorprende, me sorprende que un jugador como Dolin, que recorremos, ha jugado en el Ajax, ha jugado un pembres de paso en el Groningen cuando era muy jovencito, luego Ajax, Manchester United, Bayern Múnich, es decir, hablamos de equipos muy importantes de los que ha estado y ha aparecido en el Girona, es verdad que evidentemente el City Group tiene mucho que ver aquí, como en todo lo que hace el Girona, pero es un fichaje sorprendente que para mí surve la calidad de la defensa de este equipo de Michel. A mí hay un jugador que no va a estar mañana en el once inicial porque vuelve de una lesión, está en la convocatoria, lo ha dicho Michel esta mañana, que a mí personalmente me encanta y que estoy convencido que va a ser pronto el lateral derecho titular de la selección española que es Arnau Martínez, lo que pasa es que afortunadamente para el Mallorca viene de una lesión y no va a jugar mañana, aunque Jan Couto está a un nivel también extraordinario. Sí, son jugadores diferentes, ¿no? Jan Couto, un futbolista mucho más de llegar, un extremo reconvertido a lateral, siempre buscando línea de fondo, hacer el campo muy ancho, Arnau se te mete por dentro, se mete en posición de medio centro, te genera superioridades, es un jugador muy inteligente, es un futbolista que a mí personalmente también me gusta mucho, sonó para el Atlético de Madrid y para el Barcelona, el problema es que ni el Atlético de Madrid ni el Barcelona tenían medios económicos para poder afrontar el fichaje, pero es un jugador que tiene ya muchos equipos importantes detrás, creo que tiene como bien dices la proyección de ser el lateral de España, si siga hasta el ritmo y a este nivel y es buena noticia que se haya recuperado de la lesión y para Mallorca es buena noticia que no está al 100% y no vaya a salir de inicio. Vamos con otro jugador que está siendo la gran sorpresa, porque es totalmente desconocido, de la Liga Española. Vamos a hablar de Sabiño, de Sabio Moreira. ¿Qué opinas? Bueno, pues para mí uno de los jugadores más divertidos que tenemos ahora mismo en la Liga, un jugador impredecible y eso ya es mucho decir, hablamos de un fútbol en el que cada día está todo más medido, más milimétrico en la posición, es decir, tú tienes que jugar de una determinada manera y tus acciones tienen que ser estas concretas, se trabaja ya desde las escuelas de fútbol desde que son muy pequeñitos y entonces cuando aparecen futbolistas como Sabio es un auténtico gustazo, porque son futbolistas que le gustan uno contra uno, que le gustan meterse de repente por dentro, que siempre quieren driblar, que siempre quieren hacer acciones en las que se generen cosas y ese tipo de futbolistas valen mucho dinero, son los futbolistas que realmente van a romper el mercado. Es un futbolista del Citigroup, lo firmaron para el otro lado, lo cedieron ante su Windoven, ahora está aquí en Girona y me parece que es un futbolista, para mí diferencial, es un futbolista para acabar asentándose de titular en un equipo importante. Tiene todas las condiciones y además en esa banda con Gutiérrez, que él coge mucho fondo, a él le permite moverse con libertad en línea detrás de punta, me parece un futbolista fantástico, insisto, muy divertido de ver este Sabio. El que claro, tenemos a Sabio por la izquierda, pero es que por la derecha tenemos a Sigan Kov, que llegó el año pasado en el mercado de enero y fue un futbolista diferencial también para el Girona, que estamos hablando de dos extremos, de lo más diferencial que hay en primera división, si quitamos evidentemente a los equipos top-top. Sin lugar a dudas, yo creo que Sigan Kov es un futbolista que a mí personalmente cuando lo firmó me gustaba mucho. El Girona me sorprendió también en ese movimiento, porque no es un tipo de mercado normal al que vaya y de repente aparece este futbolista ucraniano, que es un jugador que entiende muy bien el juego, es un jugador que tiene un golpeo de balón fantástico, aparece muy bien desde segunda línea y creo que además está siendo muy importante también para la adaptación de otro de los fichajes, pero es un jugador, para mí, por derecha Sigan Kov, izquierda, Sabio, que demuestra que el Girona tiene las ideas muy claras. Tiene dos perfiles muy diferentes, dos perfiles que generan muchas cosas, que tienen muchos recursos diferentes cada uno y que te permiten en el equipo tener la capacidad de enriquecer la acción ofensiva. Y eso no lo tienen tantos equipos de la liga. La capacidad que tiene Sabio y que tiene Sigan Kov con esas diferencias y esas virtudes, me parece fantástico para un Girona que, insisto, creo que Michel este año tiene más piezas para hacer un equipo todavía mucho más complejo. Y vamos con el tercer futbolista. Lo has mencionado antes. Estoy hablando de Arten Dovich, el sustituto de castellanos, con permiso Estuani, que ha empezado muy bien la liga. Sí, Estuani, jugador veterano, pasará los años, seguirá haciendo goles, se retirará, seguirá haciendo goles Estuani. Pero Dovich es un jugador que puede ofrecerte muchas de las cosas que te hace Estuani, ¿no? Sobre todo la de fijar centrales, un jugador que es potente en los duelos. Entiende muy bien el desmarque, ese movimiento hacia el segundo palo siempre para alejarse del centro es muy peligroso porque es un jugador que luego remata muy bien, en balones laterales puede hacer daño. Entiende la jugada ofensiva, lo vimos el otro día con esa cesión de cabeza fantástica. Creo que es un jugador que, si Gankov, tiene que estar siendo muy importante para su adaptación. Estuani, al final ya es un jugador veterano. Veremos cuántos partidos realmente puede disponer del Michel al 100% para contar con el delititular, pero yo creo que Dovich, si sigue en esta línea de adaptación y consigue entender el juego como lo está haciendo, puede ser el futbolista titular en esa posición para el Girona y, insisto, creo que es un delantero también de un nivel muy importante para el Girona. Vamos, para finalizar, Borja, vamos con la previsible alineación, con alguna dudilla que tenemos por ahí de posición de jugadores en el campo, pero vamos, si te parece, con la alineación del Girona, que ahí está, con Gazzaniga en la portería, con Jan Couto y Miguel Gutiérrez en los laterales, con David López y Daily Blind en el centro de la defensa, con Eric García. Ahí está la duda. ¿Tú qué crees? ¿Va a jugar Eric García de central y David López de medio centro o al revés? ¿Qué opinas? Bueno, yo a mí personalmente, a día de hoy viendo cómo está David López, yo le pondría de pivote y Eric García de central con Daily Blind. Pero yo creo que Eric García tiene condiciones para ser pivote. Ya en el Barcelona le probaron algún partido, creo que es un jugador que los duelos sufre con delanteros muy fuertes y muy potentes. Entonces, con esa buena salida de balón y ese buen criterio que tiene a la hora de iniciar jugada, lo puede hacer muy bien Eric García de pivote. Pero bueno, independientemente, David López también es polivalente, puede jugar en ambos sitios. Sea el movimiento que sea, al final tiene soluciones, Mitchell. Luego Daily Blind, como hemos comentado antes, el perfil zurdo para salida de balón, fantástica también. Profundidad con Couto y con Miguel. Luego Alex García y Yángel Herrera. Yángel, un llegador, un futbolista que aparece muy bien desde segunda línea y también con un buen disparo a media distancia. Alex, que es el que marca los tiempos y el que sabe cómo dirigir el juego y, sobre todo, cuando la situación del partido lo requiere darle más o menos velocidad, con mucho cambio de orientación. Y luego, los que hemos comentado ya, Xavius y Gankov por costados, que cuando el lateral llega y profundiza, se puede meter por dentro detrás de línea de punta. Y Dobrik, para hacer el gol. Creo que es un muy buen once del Girona, con un porcierto que no se me olvida decir también, el buen inicio de Gachaniga. Buen inicio en la competición, muy completo y por algo está ahora mismo en los primeros puestos de la clasificación y por algo ahora mismo está invicto. Sí, la verdad es que si analizas la alineación y entiendes un poquito el perfil de los futbolistas, te explicas por qué el Girona está arriba en la clasificación en estos momentos. Borja, ha sido un placer, un enorme placer. Volveremos a hablar contigo, este parece, el martes o el lunes para analizar al Barcelona. Ese será más sencillo, ¿no? Sí, hombre. Yo creo que la gente lo conoce mucho más. Los futbolistas ya los tienen más vistos. Pero bueno, será siempre un placer estar aquí contigo, Tomeu. Borja, un abrazo. Y a Borja lo podéis escuchar en Radio Marca. Y de verdad que es un auténtico placer escucharlo porque es un libro abierto. Un abrazo, Borja. Un abrazo, Tomeu. Chao, chao. Y nosotros volvemos muy pronto para analizar ya la previa en sí del partido de este Girona-Mallorca. Recordad, mañana a las 2 de la tarde en el estadio de Montilivi. Como siempre, la mano de Suzuki Técnicars y hasta el próximo vídeo.